El uso de herramientas tecnológicas se ha convertido en una de las plataformas más importantes para transmitir información y conocimiento. En lo académico permite a los alumnos explotar al máximo un tema e intercambiar información con sus docentes. La UTPL desde hace varios años ha incorporado en su modelo académico herramientas digitales que permiten a los estudiantes lograr un aprendizaje más interactivo, reemplazando de esta forma las láminas tradicionales por imágenes en tercera dimensión. Una de las herramientas que se aplican en el campo educativo es la realidad aumentada, proyecto que inició en la UTPL con pequeñas experimentaciones de visualización de videos, aplicaciones ya elaboradas y gratuitas, y que hoy se proyecta como una tecnología de aportar transformaciones significativas en la formación en que los estudiantes perciben y acceden a la realidad física. Otra de las innovaciones de la UTPL es la virtopsia, una aplicación de vanguardia que permite realizar autopsias sin la necesidad de tocar un cadáver. Una herramienta de aprendizaje y muy útil para las ciencias de la salud y el derecho. Además de la realidad aumentada, la UTPL tiene otras herramientas institucionales como el entorno virtual de aprendizaje EVA y las videoconferencias que promueven el desarrollo de actividades como el chat, foros y videocolaborativos, que permiten a los estudiantes estar en continua comunicación con su docente. La UTPL ofrece desde el 2015 cursos masivos abiertos en línea en diferentes áreas del conocimiento que permiten a los alumnos de la universidad adelantar los contenidos de sus materias o adquirir conocimientos en otros campos del saber. Los mundos virtuales son herramientas que permiten a los estudiantes a través de personajes o avatars realizar una simulación de audiencias con tan solo conectarse al Internet desde cualquier lugar y hora. Actualmente se implementan en la titulación de derecho en sus diferentes asignaturas. La finalidad del laboratorio remoto es permitir a los estudiantes acceder a través de un sistema web a realizar prácticas experimentales en un entorno real, manipulando remotamente los objetos del laboratorio, ingresando valores y obteniendo los resultados de sus experimentos. La tecnología es una herramienta de soporte que permite a los estudiantes obtener un aprendizaje activo a través de orientaciones, recursos y actividades, propiciando de esta forma la construcción de una educación con altos estándares de calidad y la adquisición de nuevos conocimientos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta jornada de orientación para la titulación de finanzas. Para nosotros es un evento muy importante el compartir con ustedes, estimados estudiantes, esta jornada. Así que los invitamos a poner atención, a poner en silencio sus micrófonos, por favor, para poder escuchar todo lo relacionado a esta jornada de orientación para la carrera que se realiza en este momento. Nos acompaña la doctora Elizabeth Salas, quien es coordinadora de la titulación, la magíster Aurora Samaniego, también que es parte del equipo de calidad de la titulación, así como también el ingeniero, el magíster, perdón, Nelson Chávez, quien también es del equipo de titulación. Y mi persona, que también formo parte del equipo de calidad de la titulación de finanzas, Diego Cueva y Yomara Jiménez, quien también nos está acompañando por parte de la modalidad abierta y a distancia. Así que, bienvenidos a este evento muy importante dentro de la carrera universitaria. Así que les damos la cordial bienvenida y le doy el paso a la coordinadora de la titulación, Elizabeth Salas. Gracias, Diego. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta jornada de orientación para la carrera. Como ya lo mencionó Diego, mi nombre es Elizabeth Salas. Estoy actualmente como coordinadora de la carrera de finanzas y trabajamos en búsqueda de la excelencia académica junto al equipo de calidad, quien ya fue presentado por nuestro compañero Diego Cueva. Adicional a ello, agradecemos la participación del grupo de ordenamiento, que en este caso nos acompaña la ingeniera Yomara Jiménez para ayudarnos y apoyarnos en todo el proceso de este evento. De parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y en especial de la carrera de finanzas, queremos darles la más cordial bienvenida a esta jornada de orientación para la carrera, cuya finalidad es de orientarlos en los aspectos básicos y sobre todo en información general e importante de la carrera. Para el día de hoy vamos a abordar temas de suma importancia que seguramente ustedes también ya lo revisaron de primera fuente a través de las jornadas que se desarrollaron prácticamente hace unos 15 días. Ustedes ya tuvieron ese acercamiento, pero el día de hoy vamos a trabajar con temas específicos de la carrera. De parte del doctor Santiago Acosta, de la doctora María José Rubio, de todo nuestro equipo de calidad, de todo nuestro cuerpo colegiado, todos los docentes y todo el personal administrativo y el personal académico, les damos las más cordial bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de orientación para la carrera. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Elizabeth, por esa bienvenida. Así que ahora le doy el paso al magíster Nelson Chávez. Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera de finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. A nombre del equipo de calidad, a nombre de nuestras autoridades, les damos la muy cordial bienvenida y esta decisión que han tomado ustedes como forma de vida, les vamos a tratar de dar nuestro mayor contingente, nuestros mayores esfuerzos para que ustedes logren las competencias como financieros. Es decir, y puedan, después de cuatro o cinco años, puedan tener una base sólida con que ganarse la vida. De nuestra parte, de todos los que componemos la universidad, siempre tendrán la predisposición para ayudarlos a ustedes en ese tránsito del colegio o de la universidad. Sabemos que es un poquito algo complicado, pero no tengan miedo, porque nosotros estaremos siempre tratando de darles ese soporte y nuestro aporte académico para que ustedes alcancen esas competencias. El mundo es el momento entre los jóvenes y los jóvenes deben estar lo mejor preparados. Y para eso vamos a intentar contribuir. Muchísimas gracias. Damos paso a Aurorita, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes con nuestros compañeros estudiantes de primer ciclo. Para nosotros, como Universidad Técnica Particular de Loja, como carrera de finanzas, realmente es un privilegio tenerlos a ustedes en nuestras aulas universitarias. Buena decisión que ustedes han tomado justamente porque en nuestra carrera, pues todos los docentes estamos asumiendo retos para nuestra formación, para que esto se revierta en nuestros estudiantes. Como dijo Elizabeth, yo voy a dar paso a mi currículo resumido. Yo actualmente estoy estudiando el PhD. Estoy en el tercer año en la Universidad de Sevilla, España. Tengo una maestría en Administración y Banca de Finanzas por la Universidad San Francisco de Quito. Soy ingeniera comercial y estoy en la docencia universitaria desde el año 2007 hasta la actualidad, dando materias justamente en tema de pregrado y el de posgrado. También dentro de nuestra titulación tenemos un grupo de investigación que se denomina Sistemas Financieros, en donde tenemos diferentes líneas de investigación como finanzas corporativas. Mi línea de investigación se centra en finanzas solidarias y populares y los dominios de investigación a los que yo me dedico es economía social, género. Y bueno, con mis compañeros de toda la titulación, hemos escrito diferentes artículos científicos, capítulos de libros y hemos participado en ponencias nacionales e internacionales. Y nuevamente les damos la bienvenida a nuestras aulas universitarias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Aurorita. Dieguito, si nos puedes acompañar, por favor, haciendo tu presentación. Muchas gracias, Elizabeth. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta tarde. Felicitarlos por haber tomado esta decisión de optar por esta titulación. Sabemos que estamos atravesando un tiempo bastante complejo con esta pandemia que se ha venido, pero a pesar de eso, ustedes han tomado una decisión muy acertada de continuar sus estudios universitarios. Y la universidad y la titulación de finanzas ha puesto también todo su esfuerzo para poder llegar a ustedes con la mejor enseñanza. En lo que respecta a mi hoja de vida, pues, tengo un máster en investigación en empresa en la Universidad de Barcelona. Soy titulado de la carrera de Banco y Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Las líneas de investigación con las que me relaciono son la parte de gestión financiera y desempeño financiero. Y se han realizado algunos trabajos en coordinación con otros profesores, tanto de la universidad como profesores externos, en este tipo de trabajos. Así que, qué mejor poder compartir con todos ustedes esta experiencia que desde el año 2008 llevo en la docencia. He desarrollado también trabajos como administrador financiero de algunas obras civiles y de otros procesos dentro de la parte ya profesional. Así que, no me queda más que darles la cordial bienvenida y desearles los mejores de los éxitos en esta nueva vida académica que ustedes han optado. Así que, mis sinceras felicitaciones por eso. Muchísimas gracias, Diaguito. En realidad, lo que acabaron de mencionar los compañeros, estamos siempre a la disposición. La universidad siempre trabaja continuamente por lograr la excelencia académica. Es por ello que incluye dentro de su planta docente personal altamente capacitado. Ya conocimos la hoja de vida de nuestros compañeros docentes que nos van a apoyar en los diferentes componentes que se les va a asignar durante el transcurso de toda la malla curricular que ustedes tendrán que abordar. Yo brevemente me voy a permitir indicar. Actualmente, yo trabajo como coordinadora de la carrera. Mi título es de doctora en ciencias empresariales. También tengo la maestría en el tema de gestión y liderazgo. Trabajo en la línea de investigación, tanto finanzas populares como solidarias. Dentro de nuestra formación, pues tenemos un amplio recorrido en el tema de la docencia. Esperamos poderlos apoyar de la mejor manera posible. Podemos continuar con el siguiente punto de la agenda. Bien, muchas gracias. A continuación, tenemos la descripción del perfil de ingreso, para lo cual lo invito al compañero Nelson Chávez para que nos ayude con la presentación. Bien, gracias, estimados estudiantes. Bienvenidos a la titulación de Finanzas y Gestión Bancaria. Fundamentalmente, usted, hemos dividido esta presentación en tres bloques. La primera es, ¿qué características debe tener usted para estudiar finanzas? Fundamentalmente, empecemos con la primera. Dice, comprender su realidad natural y conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Si lo ponemos en términos simples, fundamentalmente usted a esta edad debe tomar dos decisiones claves en su vida. Uno, es cómo se va a ganar la vida. Y ha escogido finanzas y, evidentemente, vamos a tratar de darle esa formación que a usted le permita generarse ingresos a futuro. La segunda decisión, que es personal de ustedes, excepto que desean optar por una vida religiosa, es quién va a ser la madre o padre de sus hijos. Para ello, usted tendrá la posibilidad de interactuar con más personas en la medida de que, entonces, y también alcanzará un proceso de madurez que le ayudará a tomar esa decisión. Continuamos, Diego. Fundamentalmente, cuando usted estudia, o estudia en el bloque dos, son todos los atributos que tiene usted ahí. Pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas, interés por investigación, aprender de forma continua. Eso, fundamentalmente, serán sus atributos o sus características de formación profesional, al menos en la materia de finanzas. Finanzas, les indico, debe, tiene que tomar, o un financiero debe tomar dos decisiones importantes en la mayoría de sus entornos de trabajo. Uno, cómo van a ser las inversiones en esas empresas, es decir, cómo van, qué activos o qué bienes se deben comprar para generar bienes. Y la otra es, cómo se van a financiar. Entonces, puede faltar de todo en una compañía, menos un financiero. Y aquí, jóvenes, el último punto que dice aprender de forma continua, se refiere a que lo que nosotros sabemos siempre va a tener una obsolescencia. Lo que sabemos ahora, a lo mejor mañana, sea una mentira y pasado, ya no sea verdad. Entonces, nuestro reto es siempre continuar en esa formación, en esa preparación. Y evidentemente, en ese proceso, usted va a tener cierto tipo de presiones. Y evidentemente, con el aprendizaje que se tenga, usted va a aprender a manejar sus emociones y a cuidar su vida, su salud, sobre todo. Terminamos, Diego. El último bloque, jóvenes, todos los dos bloques anteriores, lo van a llevar a ser un ciudadano responsable. Y sobre todo, a tener una solidaridad e implicación social. Es decir, las finanzas no son solo dinero, números. Siempre hay que pensar en los prójimos cercanos. Estamos en una universidad católica que nos enseña el valor de compartir, el valor de integrar, el valor de la solidaridad. Y recuerde siempre esto, que la verdadera esencia de las personas aparece cuando sus actos nos guía su propia conciencia. Gracias, estimados estudiantes. Gracias por ese tiempito. Gracias, Elizabeth. Adelante. Muchas gracias, Nelson, por compartir el perfil de ingreso. A continuación tenemos, perdón que me regrese a la agenda. Tenemos la presentación de la malla curricular por parte de Elizabeth Salas. Bien, gracias, Dieguito. En realidad, ya Nelson acabó de abordar un tema muy importante, que es conocer cuál es el perfil de ingreso de nuestros estudiantes. Hablamos de temas muy importantes. En nuestra familia universitaria, como estudiantes utepelinos, ustedes cuenten con diferentes requisitos en el tema académico que permitan poder seguir el plan académico de manera efectiva. Para ello, me voy a permitir en este momento dar a conocer la estructura curricular de nuestro proyecto de carrera como tal, en donde nosotros tenemos establecido para la formación. En esta situación, ustedes van a contar con ocho periodos académicos ordinarios, lo que de aquí en adelante ustedes lo van a conocer como PAO, o lo que sí se pueden identificar como un ciclo académico. La carrera de finanzas tiene una duración de cuatro años con ocho periodos académicos ordinarios. En cada uno de los componentes de los PAO como tal, ustedes van a tener que abordar 15 créditos, tomando en consideración que cuando hablamos de créditos, hablamos de los números de horas que va a tener asignada esa asignatura para ser abordada. Entonces, si tenemos ocho por los quince créditos que tenemos que tomar, nosotros vamos a tener un total de 720 horas por cada uno de los periodos académicos ordinarios que ustedes van a tener que cursar. Al término de su carrera, ustedes van a poder titularse cuando ustedes hayan cumplido esas 5,760 horas que se tienen establecidas para las carreras que conforman los 120 créditos. Sí, en este caso ya les había mencionado que cada PAO, cada periodo académico ordinario contará con 15 créditos y tenemos 43 asignaturas dentro de nuestra carrera. Recuerden que para este ciclo ustedes tomaron la decisión de seguir la carrera de finanzas y se tuvieron que matricular en la asignatura de fundamentos matemáticos, fundamentos de contabilidad, introducción a las finanzas, sistemas financieros, legislación monetaria y bancaria y humanismo, universidad y cultura. Ahora, existen algunos escenarios que desde la universidad siempre les hemos dado a conocer, pero las carreras o las componentes que forman parte del primer periodo académico ordinario son los que les acabo de mencionar. Bien, tenemos organización del aprendizaje. Aquí queremos hacer un poquito de hincapié porque ustedes, como ya les he comentado, van a tener que cursar 8 periodos académicos ordinarios para poder obtener su título de licenciatura en finanzas. Sí, cada uno de estos periodos académicos ordinarios está estructurado por semanas. Sí, tenemos 8 semanas para el primer bimestre, 8 semanas para el segundo bimestre y como les había comentado, cada uno de estos componentes se lo mide a base de créditos. Los créditos académicos que tiene cada una de las asignaturas corresponde al número de horas. Es decir, como cada crédito académico cuenta con 48 horas, si tenemos una asignatura de 3 créditos, vamos a tener 144 horas que tienen que abordarse para poder aprobar este componente. Pero es importante indicarles que cada uno de estos componentes tiene una organización curricular, una organización en este caso de cómo está organizado el componente en tema de los componentes que tenemos que manejar para poderlo abordar. Y tenemos tres componentes en todas las asignaturas que ustedes han tomado. Un componente de aprendizaje de contacto con el docente, un componente de aprendizaje práctico experimental y un componente de aprendizaje de trabajo autónomo. Cada uno de estos componentes tiene un número determinado que tiene que ser abordado para poder cursar ese componente o esa asignatura. En el caso de una asignatura de 144 horas, es decir, de 3 créditos, nosotros vamos a tener que 48 horas para el componente de aprendizaje con el docente, en este caso 32 horas para práctico experimental y 64 horas para aprendizaje autónomo. Recuerden ustedes también, ya se les indicó en las jornadas de asesoría de sistemas en donde ustedes pudieron tener conocimiento de cada uno de qué hace cada uno de estos componentes y sobre todo que tenemos que considerarlos para el tema de nuestra evaluación. Voy a continuar. Y en la unidad de integración curricular, pues vamos a contar con aquellas asignaturas que permiten que ustedes a través de la opción de titulación adquieran su título profesional. Es decir, con la unidad de integración curricular, nosotros empezamos a desarrollar la opción de titulación que hemos, en este caso, elegido. Aquí hay un tema importante. Cuando hablamos de estructura curricular dentro de nuestra malla académica, nosotros tenemos que considerar tres aspectos básicos y que creemos que son de suma importancia y que tienen que ser analizados y recordados en cada momento por cada uno de ustedes. Es el tema de los prerequisitos, el tema de los itinerarios y el tema del práctico. Sí, vamos a analizar cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de prerequisitos, recuerden, estimados estudiantes, que ustedes cuentan con cada uno de los componentes que forman parte de ese PAO o de ese periodo académico ordinario. Sí, nosotros tendríamos que tomar esos componentes, tener que aprobar esos componentes, porque muchos de esos componentes se constituyen en prerequisitos para componentes que forman parte del desarrollo de la malla. Por ejemplo, vamos con las materias de primer ciclo. En la materia de primer ciclo, contamos con fundamentos matemáticos. Esta materia de fundamentos matemáticos se convierte en un prerequisito para la materia o para el componente de álgebra lineal dentro de nuestra malla. Si nos vamos al tema de fundamentos de contabilidad, esta materia se convierte en un prerequisito para el componente que tendrán que abordar en el segundo ciclo, en el segundo PAO, y que corresponde a la asignatura y el componente, en este caso, de presupuestos y costos. Si hablamos de introducción a las finanzas, introducción a las finanzas también se constituye en un prerequisito para un componente que tiene que ver, en este caso, para mercado de valores y desarrollo y desempeño del sistema financiero que tienen que abordarlo en tercer ciclo. Sistemas financiero se constituye en un prerequisito para la materia de dinero y operaciones bancarias, al igual que introducción a las finanzas. Y la materia de legislación monetaria y bancaria y la materia de humanismo, universidad y cultura son asignaturas que en este caso no tienen prerequisitos. Como ustedes podrán darse cuenta, estas asignaturas como tal permiten que nosotros podamos ver qué asignaturas o qué escenarios debemos tomar para poder seguir con el continuo desarrollo de nuestra malla sin tener que, en este caso, sin tener dificultad al tomar los siguientes componentes. Entonces, los prerequisitos deben garantizar el proceso de formación y la consecución de los resultados de aprendizaje definidos en cada uno de los periodos académicos ordinarios y es importante indicar que el sistema ya se encuentra configurado con el tema de prerequisitos. De manera que si usted no abordó, en este caso, la materia de fundamentos matemáticos en el segundo ciclo, no podría tomar la asignatura de álgebra lineal. En el tema de itinerarios, el tema de itinerarios, señores estudiantes, es de suma importancia porque en los itinerarios nosotros damos a conocer una trayectoria de aprendizaje. En el caso de la carrera de finanzas, nosotros hemos establecido dos itinerarios. Un itinerario que se enfoca directamente al tema de las finanzas populares y solidarias y el otro itinerario que se enfoca al tema de banca y empresa. En el itinerario de finanzas populares y solidarias, si ustedes eligen ese itinerario o esa trayectoria de enseñanza, ustedes van a tener que tomar los componentes que forman parte de este itinerario. Que primero es el itinerario de finanzas populares y solidarias, luego tenemos el componente, perdón, el componente de finanzas populares y solidarias, luego al siguiente ciclo tendrían que tomar balance social y luego tendríamos que tomar el componente de mecanismos y metodologías para este sector. Mientras que hablamos del componente o si ustedes eligen el itinerario que tiene que ver con banca y empresa, tendrían que tomar los componentes que están definidos en la malla y que forman parte de este itinerario. Entonces, cada carrera propone sus, en este caso nosotros tenemos dos itinerarios de los cuales ustedes deberían elegir uno de acuerdo al interés de especialización que ustedes querían o quisieran tomar. El tema del practicum también es muy importante dar a conocer porque dentro de nuestra malla curricular ustedes van a encontrar diferentes niveles del practicum. En el nivel del practicum uno, ustedes van a tener un acercamiento, ¿sí? A las fuentes de información, en este caso secundaria, a través de bases científicas y de bases técnicas que permiten que nuestros estudiantes se relacionen con toda la información financiera en los sitios oficiales en donde nosotros manejamos ese tipo de información. Entonces, ustedes empiezan a abordar y empiezan a tomar este componente, en este caso, a partir del tercer ciclo. Para el siguiente ciclo, ustedes toman en el practicum dos, ya hacen una interacción en un escenario laboral real. Se inserta a nuestros estudiantes a que realicen las prácticas preprofesionales con las diferentes entidades o empresas en las cuales, señores estudiantes, ustedes pueden realizar sus prácticas preprofesionales con empresas y entidades reconocidas con las cuales mantenemos convenios y que forman parte del sector financiero, del sector comercial, del sector empresarial. Y directamente los enfocamos para que ustedes fortalezcan las competencias financieras dentro del área financiera como tal. Ustedes tendrán que abordar 336 horas en estos dos niveles del practicum, porque el tercer nivel del practicum lo enfocamos al tema de prácticas de trabajo comunitario o de vinculación con la sociedad. 96 horas son enfocadas para realizar este tipo de prácticas en donde nuestros estudiantes se pueden vincular con sectores vulnerables, con sectores que requieren de nuestra formación financiera para poder fortalecer las diferentes competencias en escenarios financieros. Entonces, contamos con 144 horas en un escenario real, las 96 horas con las bases técnicas y científicas de nuestra área y luego las 96 horas que forman parte de, en este caso, prácticas de vinculación con la sociedad. Aquí también es importante indicar que aparte de los niveles del practicum, existe también un tema, un lineamiento que nos gustaría que ustedes desde el inicio lo tomen en consideración y que forma parte de los niveles de inglés. Sí, ya les comenté las prácticas profesionales y las de vinculación van a ir a la mano, le van a dar a ustedes la pauta para que realice las horas que se ven enfocadas a los niveles del práctico, pero también contamos con el tema de, en este caso, las prácticas profesionales que les indicaba que son de servicio comunitario y luego sí el tema de requisitos de segunda lengua. Aquí, señores estudiantes, es muy importante que ustedes tomen en consideración que como niveles de inglés, nosotros no tenemos insertado los niveles de inglés dentro de nuestra malla, pero que forman un requisito indispensable para que ustedes puedan titularse. Ustedes, en este caso, todas las carreras nuevas o rediseñadas a partir de abril, agosto 2020, tienen que entregar a sus titulaciones, en este caso, una certificación del inglés en el nivel B1. Cuando ustedes tengan que titularse, tendrán que presentar como requisito para poder titularse el nivel B1. Y la universidad, como siempre, está apoyando y buscando el bienestar de nuestros estudiantes, busca las opciones para poderles dar a conocer de qué manera la universidad los oriente o los apoya para que ustedes tomen o puedan sacar este nivel B1 de inglés. Las opciones que se presentan dentro de la universidad es a través del examen de I de unidad, en donde cada ciclo académico ustedes pueden presentarse a este evento para poder rendir su examen de I de unidad y demostrar que se encuentra en un nivel B1 y poder tener así esa certificación y poderse titular el certificado internacional. Pero este certificado internacional tiene que ser entregado por instituciones que se encuentren avaladas por la universidad y en realidad tenemos que saber qué tipo de entidades, instituciones me pueden otorgar este certificado internacional. Y contamos con las academias, tanto la Academia de Pearson, la Academia de Cambridge y actualmente también la Academia de Berlis, que trabaja con diferentes metodologías, pero todas enfocadas a ayudarles a que ustedes puedan adquirir este nivel de inglés. En la siguiente dirección, como ustedes lo observan, pueden encontrar información acerca de la segunda lengua, de suficiencia como segunda lengua extranjera. Gracias, Diaguito. Cualquier duda o cualquier pregunta, pues la podemos abordar al finalizar la jornada en la ronda de preguntas. Gracias, Diaguito, y si nos puedes ayudar, por favor, con el perfil profesional. Bien, muchas gracias, Elizabeth, por tu explicación acerca de la malla curricular y lo que tienen que cursar los estudiantes. Con respecto del perfil profesional, como ustedes ya lo vieron, el profesional en finanzas, al recibir una serie de materias que le permiten conocer diferentes aspectos, tanto de la administración financiera como de la administración financiera, como de la administración en general de las empresas, pues desarrolla competencias necesarias para estar dentro del servicio del desarrollo social, de la gestión de las finanzas, de la innovación. Ahora vemos que es un mercado muy amplio esta parte del desarrollo de tecnologías financieras. Y también está el estudiante preparado para desarrollar este tipo de actividades con el liderazgo que obviamente desarrolla dentro de cada uno de los componentes. Además, un aspecto importante de la titulación de finanzas para el perfil profesional es que existen materias o componentes que los relacionan con los mercados financieros. Es decir, van a estar en la capacidad de poder conocer y trabajar dentro de los mercados financieros apoyando en decisiones acertadas de inversión y financiamiento para las empresas en general, tal como se ha venido dando ya una inmersión un poco más fuerte dentro de los mercados financieros por parte de las empresas. Así que estos son algunos de los aspectos importantes dentro del perfil profesional, así como también la mejora continua de los procesos de toma de decisiones dentro de la administración financiera de las empresas, tanto de las pequeñas y medianas empresas que sabemos que engloban el 98% del empresariado a nivel de Ecuador, así como también de las grandes empresas dentro del Ecuador y que apenas son el 2%, pero obviamente tienen una gran participación dentro de la estructura económica nacional. Entonces, el profesional en finanzas tiene la capacidad para poder tomar decisiones, evaluar modelos estratégicos financieros, fortalecer esa gestión empresarial aplicada a la empresa y también generar proyectos innovadores teniendo una base, como base una estrecha relación con la sociedad. Es decir, que a través de los componentes que Elizabeth explicó, el profesional se desarrolla de manera integral para poder desenvolverse en diferentes campos. El hecho de que diga licenciatura en finanzas no significa que se limita solo al aspecto financiero, porque tal como lo vieron, ustedes tienen un campo ocupacional mucho más amplio y un perfil profesional mucho más amplio, a través de los itinerarios también que brinda la titulación de finanzas. Así que el perfil profesional y el campo ocupacional que tiene la titulación va desde asesores financieros, analistas de crédito, gerentes de instituciones financieras, dentro de los aspectos de directores de negocios de las instituciones financieras, sean estas de la economía popular y solidaria, como son las cooperativas de ahorro y crédito, o también dentro de la banca tradicional o del sistema financiero, como muchos lo conocemos. Tiene un aspecto importante que les mencionaba, que es el fortalecimiento para la participación dentro de los mercados financieros a través de la generación de analistas financieros, de profesionales que estén relacionados para trabajar en brokers, que les permitan establecer manejo de portafolios de inversiones en la parte de tesorería de las empresas, como directores financieros o como gerentes de empresas de diferentes actividades económicas, formulador y evaluador de proyectos de inversión. Se han incluido también actividades y componentes que les permiten a ustedes desarrollarse como profesionales en determinación de riesgos. Sabemos que es uno de los aspectos críticos de la administración financiera, el determinar los diferentes riesgos que cruzan las empresas o que están próximas a cruzar. Entonces, qué mejor tener un profesional que le permita y que le pueda determinar cuáles son esos riesgos a los que se puede enfrentar la empresa. Responsable, como les decía, de la administración financiera, formador de mercados bursátiles y la parte de asesor independiente en proyectos de carácter social, público o privado. Entonces, como ustedes pueden ver, es un campo ocupacional muy amplio. Hemos trabajado en conjunto con la universidad, el equipo de calidad y la titulación para diseñar una malla que le permita al estudiante desarrollarse profesionalmente y también poder cumplir con las expectativas de la realidad empresarial. Sabemos que las empresas, como le decía Nelson hace un momento, requieren de un profesional en finanzas dentro de su estructura para optimizar el uso de los recursos y sobre todo para poder tomar las mejores decisiones dentro de la empresa, de tal manera que se optimice el uso de recursos y también se optimice las decisiones dentro de las empresas, lo que a la final se traduce en mejores rendimientos, mejores beneficios y una posición con ventaja competitiva dentro del mercado. Así que este es el campo ocupacional que tiene el profesional en finanzas y como les reitero, es un campo muy amplio que ustedes, a medida que van estudiando, van a ir reconociendo cuáles son sus intereses dentro de cada uno de estos campos a medida que ustedes van recibiendo contenidos relacionados a cada uno de los aspectos. Bien, ahora procedemos al mensaje de cierre, así que te doy la palabra. Bien, gracias Diego. En realidad un gusto, creo que fue un agrado contar con la participación de todos y cada uno de ustedes en esta jornada de orientación para la carrera. Realmente son varias, varias las inquietudes, las dudas que tenemos cuando empezamos una carrera universitaria. Recuerden que ahora mismo ustedes se están formando para poderse desenvolver en un mercado que está totalmente ansioso de contar con profesionales altamente capacitados para que den respuesta a los problemas reales de nuestra sociedad. Y como ya lo había comentado en algún momento Nelson, la opción de tener un financiero es elemental en cualquier sector, en cualquier lugar, en cualquier institución e entidad. El financiero se tiene que formar para gestionar de manera adecuada la liquidez de una empresa, trabajar con las mejores alternativas de financiamiento, inversión, saber controlar el riesgo para ralentizarlo, minimizarlo o tratar sobre todo de evitarlo para evitar en este caso de que las empresas incurran en pérdidas. También el financiero se capacita en tema de mercado de valores, desempeño del sistema financiero. En realidad es importante indicarles que la elección que ustedes han realizado es una elección bastante tentativa para el mercado laboral. Esperamos contar con, diríamos, todo ese empeño, todo ese compromiso que ustedes tienen que brindar en este ciclo académico que estamos seguros que así va a ser y nosotros con nuestro apoyo académico poderlos ir orientando para que puedan cumplirse esos resultados de aprendizaje definidos en cada uno de los componentes que van a tomar, esos resultados de aprendizaje definidos por nuestra carrera, esas competencias que permiten entregar a una sociedad profesionales totalmente capacitados para desenvolverse en un sector laboral. De antemano agradecerles a todos la participación en este evento, augurarles los mejores deseos de éxito, bienestar, prosperidad y sobre todo compromiso y responsabilidad en este nuevo reto académico que ustedes han asumido. Sabemos que lo que ustedes están realizando en realidad es una gran inversión, creo que la mejor inversión de su vida, porque el empezar a formarse en una carrera profesional permite que nosotros podamos entregar lo mejor de nosotros a nuestras familias, a nuestra sociedad, a un mundo en general. Muchísimas gracias. La Universidad Técnica Particular de Loja lo recibe con el mayor de los cariños. Les damos la cordial bienvenida y damos por cerrado este evento. Muchísimas gracias. Los invito a ver el siguiente video. Nunca tuviste sueños pequeños. ¿Excusa? ¿Qué es una excusa? Siempre viste oportunidades en donde otros no veían nada. Nunca hiciste caso al no vas a poder. Es imposible. ¿Para qué? Nunca. Por eso tienes a una universidad que te acepta como eres. Una que no ve de dónde vienes, sino te proyecta hacia dónde quieres ir. Una universidad que no tiene barreras y que sabe que puedes llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Ven a la UTPL. ¡Inscríbete! ¡Sueñe en grande! ¡Innova en grande! ¡Emprende en grande! ¡Hagámoslo en grande! UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. Matrículate y recibe una tablet con todos los libros digitales que necesitas. Así podrás estudiar donde quieras.